¿Qué es el proceso catalán? Lo estamos viendo de forma recurrente, tanto por aritmética como por centralidad del tema, termina saliendo Cataluña por activo pasivo, con lo cual es interesante incluso académicamente para una facultad de ciencias políticas en el Estado español abordar, tener protagonistas y escuchar por propia voz las opiniones del debate político en Cataluña, que es muy diverso, que no es unívoco y uniforme. Nosotros no hemos cerrado un acuerdo ideológico ni por convicción absoluta de los socios con los que compartiremos estos 18 meses por una presión electoral, política y social de la que formamos parte alrededor de articular un proceso constituyente y un proceso de independencia. Es el mínimo acuerdo. ¿Cómo se va a establecer? ¿Qué etapas va a tener? ¿Si van a cumplir o no? ¿Si se va a poder hacer o no? Son misterios que estamos resolviendo semana a semana.